¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a traer un pack de Magi. El pack se lo van a poder descargar desde Mega o Mediafire. Una vez se lo hayan descargado, les va con un archivo exe como este al cual le van a dar doble clic. Y les va a ponerse una ventanita que dice clic en cancelar, pero bueno, ustedes le van a hacer clic en extraer. Y les va a pedir una contraseña, la cual está en la descripción. Una vez la coloquen, les va a dar una carpeta con todo el pack. En el pack vienen iconos, renders, skins de remeter, skins de X-Widget, temas y más y por último wallpapers. Los iconos, estos de acá afuera los saqué de DevenArt y están en .png. En el título están los créditos, igualmente las carpetas. Están los créditos de la gente que las hizo. Estas serían las carpetas que hice yo, son un total de 40, son 20 en realidad, en ICO y en PNG. Son 10 de ese estilo y 10 de este otro. Espero que les gusten mucho. Luego estaría este otro icono de la segunda temporada. Luego estas carpetas de la primera temporada, hechas por esa persona. Y aquí está un tutorial para cómo colocarlas sin programas. Está en inglés, pero es bastante entendible. Lo mismo con estas de acá, estos son también de la primera temporada. Espero que les guste mucho. Están hechas por la misma persona. Luego estos que serían unas carpetitas. Unas, perdón, carpetitas. Ahí están sus créditos, igualmente en el título de la carpeta. Luego estas carpetitas que están muy 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 lindas, están en .ico. Luego este otro icono de la segunda temporada. Este icono de la primera temporada. Y por último este icono de la primera temporada. Esta en ICO y en PNG. Y bueno, serían todos los iconos. A continuación estarían los Render, que son un total de 70 y se los paso a mostrar. Luego estarían los skins de Raymeter, que no sé cuántos son. Pero bueno, son varios. Primero estarían estos relojes que hice yo. Serían un total de 10, si no me equivoco. Sí, son 10. Y bueno, luego estarían estos skins que no los hice yo. Los saqué de Benart. Y este skin es el Pabirran de Aladín y Alipaba. Dentro del reloj estaría la font que necesitan para que les funcione bien. Y los otros dos skins que los saqué de Benart se usan con el instalador. Ustedes solo lo hacen de un clic y listo. Los skins de X Widget son 12. Serían los mismos 10 relojes. Este skin de notas y este reproductor de acá. Que bueno, ya les he enseñado más o menos cómo utilizar mis reproductores. Pero igualmente se los voy a mostrar. Bueno, aquí está. Ustedes le van a dar clic derecho. Player Settings. Y aquí van a colocar el reproductor que ustedes utilicen. Y luego ya aquí les va a salir el título de la canción. Cuánto dura la canción. Y ustedes pueden utilizar los botoncitos de acá. De Stop, Play, Pausar, Siguiente o la canción anterior. Luego serían temas y más. Shimejis. Bueno, aquí habrían Shimejis. Los saqué todos de un Tumblr que es Shimeji Budis. Algo así. Bueno, eso sería de Aladdín. Este es uno de Arribaba. Está muy muy bonito. Luego este que es uno de Jafar. También está muy muy lindo. Este que es de Yudar. Así. Y por último este de Sinbad. Este tema de Windows 7 está hecho por Vashkara. No sé cómo se pronuncia su nombre, pero bueno. Es para Windows 7. Ahí está el instalador, la contraseña y la página web del chico que lo hizo para que la visiten. Ya que tiene bastantes temas. Muy bonitos todos. Este sería otro tema para Windows 7. Que no recuerdo. ¿Quién lo hizo? Pero ahí está su página web y ahí está el instalador y la contraseña. Este está hecho por Isriada. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, ahí está el instalador, la contraseña, su página y aquí está la previa del tema. Es de Mordiana. Bueno, es así. Está muy muy lindo. Es para Windows 7. Luego este set de cursores. Tienen estos cinco. Están muy muy tiernos. Son punteros y bueno, los tienen que colocar manualmente. Estos serían unos cursores para Tumblr o Blogger. Están en .png y los saqué de ese Tumblr de acá. Y bueno, por último estaría este cursor de Jafar. Que está hecho por Armor of Fire. Y aquí están los créditos. Y bueno, eso sería todo por esta carpeta. Por último estarían los wallpapers que son un total de 50. Y bueno, se los paso a mostrar. Espero que les gusten. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este sería todo el pack Espero que les haya gustado mucho Y bueno, eso sería todo Nos vemos hasta el próximo video Que tengan un bonito día Adiós